Ponte cómodo y disfruta de 50 curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. En mayo del 2010 se produjo una de las transacciones más curiosas, dos pizzas de Papa John's por 10,000 Bitcoin, que en aquel entonces equivalían a 30 dólares. Este hecho que pasó a la historia como el Bitcoin Pizza Day destaca no solo por ser una de las primeras transacciones comerciales con Bitcoin del mundo, sino también por el increíble valor que esos Bitcoin tendrían hoy en día, unos 758 millones de dólares. Esta peculiar y aterradora calabaza con múltiples ojos que se mueven fue creada por un usuario de YouTube para celebrar Halloween. En su video explica todos los pasos que se deben seguir para conseguir hacer una calabaza como esta. ¿Sabías que existen los perros de riego? Estos se encargan de canalizar el agua a través de zanjas que ellos mismos excavan. Aquí puedes ver a uno haciendo su trabajo, como todo un profesional. Los piratas no solían enterrar tesoros como se muestra en las películas. Esta idea es más un mito que una realidad. Los piratas preferían gastar o invertir su botín, tan pronto como lo obtenían. Algunos relatos sobre entierros de tesoros, como el caso del famoso pirata William Kidd, son leyendas, pero no existen pruebas sólidas de que esta fuera una práctica común. Además, enterrar tesoros era arriesgado debido a la posibilidad de que fueran descubiertos o de que se olvidara la ubicación exacta. En el pasado, Louis Vuitton solía quemar los productos que no se vendían en lugar de ofrecerlos con descuento. Aunque esta práctica ya no se lleva a cabo, esta medida se tomaba para evitar la proliferación de falsificaciones y para preservar la exclusividad de sus productos. Hay un lugar en Bolivia donde el cielo y la tierra se confunden. Se llama Salar de Uyuni y es el desierto de sal más grande del mundo. Cuando llueve, se forma un espejo gigante que hace que el cielo se refleje, creando este maravilloso efecto. Esta es una de las orugas más extrañas que existen. Su nombre es Uraba Lugens y es conocida por tener hasta cinco cabezas apiladas, una sobre la otra. Conforme va creciendo y mudando su exoesqueleto, la cabeza nueva queda pegada a la anterior, dándole un aspecto extraño, como de un sombrero. Los científicos aún no saben si esto le sirve para algo o si es un simple adorno. Te has preguntado cuál es la isla más grande del mundo, pues debido a sus características geológicas, se trata de Groenlandia, ya que tiene una extensión de 2.1 millones de kilómetros cuadrados. Es una región autónoma del Reino de Dinamarca, que se encuentra completamente rodeada de agua. A pesar de que más del 75% de la superficie de Groenlandia está cubierta de hielo, tiene casi 60.000 habitantes. Un youtuber llamado Alan Pan ha decidido que es el momento de que las serpientes vuelvan a caminar, así que ha construido un exoesqueleto para serpientes que las convierte en reptiles cuadrúpedos y el resultado es bastante inquietante. Anthony Hopkins solo aparece en pantalla durante un total de 16 minutos y 20 segundos en El silencio de los inocentes, una película lanzada en 1991. Y lo sorprendente es que ganó el premio de la Academia a Mejor Actor por su interpretación del Dr. Hannibal Lecter. Este es el sistema de cuevas de hielo más grande del mundo, ubicado en Berchtesgaden, Austria. El interior de las cuevas de Eisriesenwelt está lleno de formaciones de hielo naturalmente formadas, algunas de las cuales alcanzan impresionantes dimensiones. Las cuevas son una atracción turística popular, ofreciendo una visión mágica de un mundo subterráneo congelado. La Montaña del Dragón Amarillo es considerada sagrada en la mitología china. Ubicada en la provincia de Shang-Chi, China, es un lugar de peregrinación que ha sido venerado durante siglos. Se cree que es el lugar de nacimiento de la civilización china y está asociada con la inmortalidad y la divinidad. Así se veía la roca cuando iba a la preparatoria. Sus compañeros pensaban que se trataba de un policía encubierto. Su enorme cuerpo y bigote levantaban sospechas. ¿Alguna vez te habrías imaginado estar al mismo tiempo en el día y en la noche? Pues esto ocurre en algunos lugares del planeta en condiciones específicas. Se llama terminador o zona crepuscular. Aquí puedes ver los lugares donde puede ser visto este fenómeno. La marca de productos para gatos Felísimo y el desarrollador inmobiliario Wada Cosan construyeron unos departamentos dirigidos a personas solteras con gatos. Están equipados con cientos de repisas, puentes, hoyos y puertas para que los gatos se sientan libres. Incluso tienen una caja secreta de arena en el baño. Esta es la mujer más tacaña de toda la historia. Ella es Hetty Green y es considerada la mujer más tacaña de la historia. Fue una empresaria estadounidense exageradamente ahorrativa. Multiplicó la fortuna de su familia aproximadamente unas 100 veces con su talento en el sector de bienes raíces, ferrocarriles y en los préstamos. Sin embargo, odiaba gastar dinero. Almorzaba avena calentada en un radiador que tenía en su casa y solo usaba vestidos de algodón negro, los más baratos del mercado. Por lo que se ganó el apodo de la bruja de Wall Street. ¿Sabías que es posible habitar Venus? El planeta más caliente del sistema solar, con una temperatura de casi 500 grados centígrados y una presión atmosférica aplastante. Viviríamos sobre sus nubes. Encima de ellas la temperatura, la presión y la gravedad son similares a las de la Tierra y solo necesitaríamos un tanque de oxígeno para poder respirar. Te presento al dragón azul o Glaucus Atlanticus. Es una especie de asterópodo, una de las criaturas más extrañas del océano. Su tamaño varía entre 3 y 4 centímetros de largo y pueden encontrarse en aguas templadas y tropicales de todos los mares del mundo. Flota en la superficie del océano, pero puede ser arrastrado hacia la orilla por las olas. Aún se debate si esta especie se mueve por sí misma o si solo se deja llevar por la corriente. Estos pediatras se tragaron unas cabezas de figuras de Lego solo para poder comprobar cuánto tiempo demora nuestro organismo en expulsarlas. La intención es tranquilizar a los padres debido a que se ha vuelto común que los niños pequeños ingieran estas piezas. El experimento demostró que estos pedazos de plástico salieron del cuerpo en una media de 1.7 días y en el caso de los niños suele ser más rápido ya que su sistema digestivo es más corto. Solo debemos preocuparnos si la pieza es muy grande o si tiene bordes puntiagudos ya que podría lesionar algunos órganos del sistema digestivo. Finlandia es conocida como la tierra de los mil lagos, aunque en realidad tiene más de 188 mil lagos, lo que representa una de las concentraciones de agua dulce más altas del mundo. Lo fascinante es que estos lagos cubren aproximadamente el 10% de la superficie del país. Durante el invierno, muchos de estos lagos se congelan completamente y los finlandeses aprovechan para practicar deportes como el patinaje y la pesca en hielo. Sara fue fundada en 1974 por Amancio Ortega y su esposa Rosalía Mera en La Coruña, España. Lo curioso es que al principio Sara no se centraba en la moda de alta calidad, sino en ofrecer ropa accesible. Su modelo de negocio, conocido como moda rápida, permite que la empresa diseñe, produzca y distribuya nuevas colecciones en cuestión de semanas en lugar de meses. Esta agilidad en la cadena de suministro ha permitido a Sara reaccionar rápidamente a las tendencias del mercado. Hoy en día, Sara es una de las principales marcas de moda del mundo, con miles de tiendas en más de 90 países. Estás viendo la Torre Lisa Soho, la cual posee el atrio más alto del mundo. Es el espacio central entre las dos secciones del edificio y se eleva por poco más de 194 metros. Esta construcción se encuentra en el Distrito Financiero de Lise en Beijing y tiene una superficie de más de 45,000 metros cuadrados en 45 pisos. Es una torre de 207 metros de altura, diseñada por el estudio Saha Hadid Architects. Este es el coprinus atramentarius, un hongo conocido como capa de tinta. Al madurar, disuelve sus propios tejidos, convirtiéndolos en una especie de líquido negro. De hecho, este líquido fue usado en la época medieval como tinta para escribir. En algunas ciudades de Alemania decidieron cubrir las paredes con un recubrimiento hidrofóbico que hace rebotar cualquier líquido. Esto se debe a que estaban hartos de que los borrachos orinaran en las paredes de las casas, dejando un desagradable olor en algunas calles. Ahora, si alguien intenta orinar en una de estas paredes, la orina rebotará directamente hacia ellos. La película de horror Actividad Paranormal, de 2007, tiene el título de la producción más rentable de todos los tiempos. Con un presupuesto de apenas 15,000 dólares, la película llegó a recaudar más de 193 millones de dólares en todo el mundo. Como dato curioso, la película se filmó en la casa del director Oren Peli durante una semana. El Monte Thor, en Canadá, tiene la caída vertical más larga del mundo. Si te cayeras desde la punta, tendrías una caída de más de un kilómetro sin golpear nada. Así es como reaccionan las abejas cuando se llevan a su reina. En este video de mayo de 2017, puedes ver cómo cerca de unas 20,000 abejas siguieron el auto de una señora, quien, después de visitar un parque sin fijarse, dejó encerrada a la reina dentro del auto. Literalmente, toda la colonia acudió a su rescate. El capibara es uno de los animales más amistosos del mundo. Una de las características que ha vuelto a esta especie tan popular es su capacidad de establecer relaciones con otros animales, desde tortugas hasta cocodrilos, patos, monos y pájaros. Todos ellos forman parte de la estructura social de los capibaras. Este animal es muy tranquilo y también es un excelente nadador, así que la mayoría de sus compañeros de la selva se montan en él para usarlo como transporte, creando una amistad bastante adorable. La vaca azul belga es una raza de ganado conocida por su musculatura extremadamente desarrollada, debido a una mutación genética que afecta la producción de miostatina, una proteína que regula el crecimiento muscular. Estas vacas pueden desarrollar músculos grandes y bien definidos. La ciudad hundida de Bahia, en Italia. Bahia fue un antiguo centro de recreo romano, famoso por sus aguas termales y su vida decadente. Sin embargo, debido a la actividad volcánica y el subsuelo inestable, gran parte de la ciudad se ha hundido bajo el agua del Golfo de Nápoles, lo que hoy constituye un fascinante parque arqueológico submarino que los buzos pueden explorar. El okapi es el pariente más cercano de la jirafa. Aunque el okapi parece más similar a un antílope o cebra, en realidad es el pariente más cercano de la jirafa. Ambos pertenecen a la misma familia de mamíferos, los jiráfidos, y comparten características anatómicas similares, como una lengua larga y un cuello largo. Estos son perros salvavidas. Salvan cerca de 30 vidas al año. Entrenan durante 18 meses en la Escuela Italiana de Rescate Acuático Cani Salvataggio. Patrullan junto con los humanos las playas del país. Observa qué buenos son haciendo su trabajo. Hasta se lanzan de un helicóptero. En este video a cámara lenta podemos ver cómo los murciélagos sacan su lengua para tomar el néctar de las flores, muy parecido a los colibríes. La picadura de la hormiga bala es la más dolorosa de todas. El entomólogo Justin Orbel Schmidt se ha dedicado a crear una escala de dolor para picaduras de insectos y ha puesto a la hormiga bala en el primer lugar como la más dolorosa. El nombre de este insecto se debe al agonizante dolor que causa su picadura. Los que lo han experimentado aseguran que es como recibir un disparo. Schmidt también lo ha comparado con el intenso dolor inmediato al poner un dedo en un enchufe eléctrico. Este es el animal más veloz del océano. El pez vela, a pesar de sus 3 metros de largo y sus más de 100 kilos de peso, tiene una velocidad increíble. Puede alcanzar los 120 kilómetros por hora gracias a su cuerpo hidrodinámico y musculoso. Para que te hagas una idea, puede atravesar una piscina de 50 metros en tan solo 2 segundos, algo que le tomaría 30 segundos a los nadadores más experimentados. ¿Sabías que existen billetes de 0 euros? No valen nada, exactamente como lo indica su denominación, pero son legales. Su emisión está controlada por el Banco Central Europeo. Se venden como recuerdos de viaje, por precios de entre 3 y 15 euros. Esta es la Iceberg Beer, una cerveza artesanal hecha con hielo de glaciares de Groenlandia. Los habitantes de Newfoundland, en Terranova, Canadá, recogen trozos de iceberg que llegan a las costas de la localidad para convertirlos en cerveza. Las personas deben tener una licencia. Quidi Vidi Brewery Company es la empresa responsable de crear la franquicia de Iceberg Beer. Algunas personas que han probado esta bebida opinan que tiene un sabor muy limpio y ligero, pero a otros les parece demasiado suave. El espresso, una forma concentrada de café originaria de Italia, se le atribuye a Luigi Bezzera, un hombre de Milán. El espresso se prepara forzando agua caliente a alta presión a través de granos de café finamente molidos. Esta bebida rápida y fuerte se disfruta a menudo en la barra de un café y es la base para muchas otras bebidas de café populares, como el cappuccino y el latte. Mercedes-Benz tiene su origen en dos pioneros de la industria automotriz, Carl Benz y Gottlieb Daimler. El primer automóvil de la historia, el Benz Patent Motorwagen, fue patentado por Carl Benz en 1886. El primer auto llamado Mercedes fue producido por Daimler Motor en Gesellschaft. En 1926, las dos empresas se fusionaron para formar lo que hoy conocemos como Mercedes-Benz. La estrella de tres puntas del logotipo simboliza la ambición de la marca de dominar tanto el transporte por tierra, mar y aire. Hoy, Mercedes-Benz es sinónimo de lujo, innovación y calidad en la industria automotriz. Esto es Vivos, una empresa que ofrece un servicio de búnkeres para sobrevivir al apocalipsis. Sus redes de refugio subterráneo están localizadas en ciudades de Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, conseguir un lugar de estos es bastante costoso. Una plaza en Estados Unidos tiene un precio de unos 35 mil dólares y una vez dentro de las instalaciones se deben pagar mensualidades. Así es como entrenan las reacciones de algunos porteros. Esta red que ves en el piso ayuda a los guardametas a estar preparados ante un lanzamiento con un cambio de dirección inesperado. En 2009, el gran colisionador de adrones se detuvo, debido a que un pájaro había tirado una baguette en su interior. Se cree que las partículas de pan entraron por un orificio donde entra la alimentación de energía. En el evento de los Grammy, los premios que se entregan son falsos. Las verdaderas estatuillas que llevan el nombre y la categoría ganadora del artista se fabrican justo después de cada premiación, una vez que los ganadores han sido anunciados oficialmente. Además, cabe resaltar que la estatuilla tiene un valor que debe cancelar la persona que haya ganado dicha premiación. Sin el dedo meñique, perderías el 50% de la fuerza de tu brazo. Aunque dé la sensación de que es un dedo un poco débil, de él dependen las articulaciones más importantes que permiten que muevas tu mano y ejerzas fuerza con ella. Si aprietas el puño con mucha fuerza, notarás que es el que ejerce más presión. Así se veía el primer McDonald's del mundo. Abrió sus puertas en 1940. Fundado por los hermanos Richard James y Maurice James McDonald, nació como un pequeño establecimiento a la orilla de las carreteras, con un sistema para servir directamente a los conductores sin que se bajaran de sus vehículos, y las hamburguesas costaban solamente 15 centavos. Actualmente es una de las franquicias de comida rápida más grandes del mundo. Esta foto muestra con lujo de detalles todos los cráteres de la superficie lunar. Fue tomada por el astrofotógrafo Andrew McCurry desde su propio patio. Para lograr esta imagen de 85 megapíxeles, el fotógrafo tuvo que tomar 24 mil fotografías durante 45 minutos utilizando una cámara especial. Lo que vemos es el resultado de la unión de los mejores fotogramas, y la fotografía final es tan espectacular que podríamos estudiar detalladamente los cráteres de la luna. Arnold Schwarzenegger recibió un salario de 15 millones de dólares por su papel en Terminator 2, el juicio final, lanzada en 1991, lo que lo convirtió en el actor mejor pagado en ese momento. A diferencia de las monedas fiduciarias como el dólar o el peso, que los gobiernos pueden imprimir sin parar, causando inflación y pérdida de valor, Bitcoin tiene un límite máximo. Solo existirán 21 millones de BTC. Esta característica convierte a Bitcoin en la primera moneda verdaderamente deflacionaria. Actualmente, ya se han emitido alrededor de 19,5 millones de Bitcoins, y se estima que para el año 2140 se alcanzará el límite máximo. A partir de ese momento, no se podrán minar más Bitcoins, lo que asegura su escasez y, en teoría, su valor en el tiempo. Esta es una de las razones por las cuales muchos ven en Bitcoin una reserva de valor similar, pero moderna, al oro. Honda fue fundada en 1948 por Soichiro Honda y Tadashi Kume en Japón. La empresa comenzó como un fabricante de motores para bicicletas, pero rápidamente se expandió a la producción de motocicletas. En 1959, lanzó la Honda Super Cub, que se convirtió en la motocicleta más vendida del mundo, ayudando a establecer a la compañía como un líder en la industria de dos ruedas. En 1963, Honda ingresó al mercado de automóviles con el T360, un camión pequeño, y el S500, un automóvil deportivo. Hoy en día, Honda es conocida no solo por sus motocicletas y automóviles, sino también por sus innovaciones en tecnología de motores y energía sostenible. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.